¡Listo chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy nos toca armar nuestras sílabas. Recuerden que estamos trabajando con la consonante P de papá y la tenemos también aquí en cursiva, mayúscula y minúscula. Va a trabajar con nuestras cinco vocales, A, E, I, O, U. ¿Correcto? Entonces vamos a armar las sílabas para que después podamos armar palabras y luego ya los enunciados u oraciones como también se conocen, ¿sí chicos? Así que vamos a dar inicio. Tengo la P, su sonido es F, F, F. P con A, PA, PA, PA. Y la vamos a tener en mayúscula script, minúscula script, la vamos a tener en mayúscula cursiva, mayúscula cursiva y minúscula cursiva. Esta va a sonar entonces PA, PA, y va a ser nuestra primera sílaba. Nos vamos con la siguiente vocal. P con E, P, P, P. ¿Ok? Es nuestra segunda vocal. Igual la vamos a tener en mayúscula script, minúscula script, mayúscula cursiva y minúscula cursiva. Esta es P, P. Vamos con nuestra tercer vocal. Es ahí. P con I, P, P, P. La vamos a tener en mayúscula script. La vamos a tener en minúscula script. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. Y aquí dice P, 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 P con O, 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 O. La vamos a tener igual en mayúscula script, minúscula script, mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. Y nos dice aquí, P, P, P con U, que es nuestra última vocal, P, 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 P. ¿Correcto? Igual, mayúscula script. La vamos a tener en minúscula script. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. En minúscula cursiva. Y dice P, P, P. Y de esta forma, ya armamos nosotros nuestra sílaba con nuestra consonante P de papá. La tenemos en cursiva. Trabaja con las cinco vocales. A, E, I, O, U. Y quedaron de la siguiente manera. P, 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 P. Mayúscula script. P, 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 P. Minúscula script. P, 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 P. Mayúscula cursiva. P, 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 P. Minúscula cursiva. Y recuerden que ya estas las pueden encontrar en sus cuentos, en sus revistas, en noticias. Ya pueden ver estas sílabas que hemos estado trabajando. Nuestras sílabas simples, que son las que trabajan con las cinco vocales. Una consonante y una vocal. ¿Correcto, chicos? Y nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Aquí vamos a tener nosotros nuestras sílabas. Las vamos a tener tanto en mayúscula, que las tenemos aquí. P, 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 P. Mayúscula con rojo, minúscula con lápiz. Venir brazo, antebrazo, girar mi muñequita, no apretar mi dedito, ¿ok? Y repetimos. P, 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 P. P, 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 P. Varias veces. P, 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 P. Recuerden, varias veces. P, 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 P. Estas son las mayúsculas. Recuerden ir repasando su nombre, su pronunciación, y hacer muy bien la escritura. Pa, P, 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 P. Estas son las minúsculas. Van con lápiz. Pa, 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 pa. Se repiten las dos al mismo tiempo y se remarcan varias veces. Pe, 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 pe. Pi, 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 pi. Pi, pi. Po, 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 po. Pú, 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 pú Recuerden, varias veces y pronunciar su sonido Esta sería la actividad del día de hoy en nuestro cuaderno de grafomotricidad ¿Correcto chicos? Y recuerden todos los días hacer su repaso de las consonantes que ya hemos estado viendo Con las que hemos estado armando sílabas Porque recuerden que ya se revuelven entre ellas Y empezamos a armar palabras, a leer oraciones o enunciados ¿Correcto chicos? Entonces es muy importante Esta es la M de mamá Sonido M, ma, me, mi, mo, mu Seguimos con la S de silla Sonido Sa, se, si, so, su Mayúsculas y minúsculas Recuerden que trabajan las dos L de lápiz Sonido L La, le, li, lo, lu Mayúsculas y minúsculas T de tortuga Sonido T, T, T Ta, te, si, to, tu Mayúsculas y minúsculas R de rana Sonido R, re, ri, ro, ru Mayúsculas y minúsculas Y con el que estamos trabajando ahorita P de papá Sonido pu, pu, pu Pa, pe, pi, po, pu Trabaja mayúsculas y trabaja minúsculas ¿Correcto? Y no se les olvide que pueden estar leyendo lo que a ustedes les interese Es importante reforzar, si, este proceso que estamos llevando ahorita nosotros de la lectoescritura Es muy importante que ustedes busquen lo que les guste para estar observando estas palabras Para estar encontrando más palabras y para empezar ya con ese proceso y que lo vayan avanzando poco a poco ¿Correcto? Recuerden que esto les ayuda muchísimo para ampliar más el vocabulario, para mejorar el lenguaje Porque si no tenemos buen lenguaje, no vamos a poder leer Y chicos, entonces es muy importante que desde ahorita estén trabajando con sus ejercicios bucofaciales Eso les va a ayudar para este proceso de lectura ¿Correcto? Y nos vamos a ir a nuestro engargolado de grafomotricidad Vamos a buscar la hojita que corresponde Que es esta que tenemos aquí, página 38 Está la mariposita que quieren llegar a las florecitas Entonces, ustedes con su lápiz van a marcar el recorrido solo una vez Y van a colorear mariposita y florecita Siguiente mariposita Hago el mismo Lo marco por las hormiguitas Coloreo flor y coloreo mariposita Y hago el último recorrido Marcando Coloreo flor y coloreo mariposita Recuerden aquí también, menear brazo, muñequita, no apretar mis deditos Y utilizar mis deditos pinta, pulgar, índice y medio ¿Correcto chicos? Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy En nuestro cuaderno de grafomotricidad En nuestro engargolado, perdón, engargolado de grafomotricidad Y hoy nos toca trabajar con nuestra plastilina Aquí vamos a utilizar plastilina y las tijeras Y esta actividad que vamos a hacer, vamos a utilizar tijeras Entonces, esta también la vamos a repetir el viernes Que es cuando nos toca las tijeras Vamos a empezar nosotros a amasar nuestra plastilina Ya saben que utilizamos nuestra tablita Vamos amasando, 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 amasando Y después vamos nosotros a empezar a hacer de esta forma Para ir nosotros manipulando nuestra plastilina Y poder hacer una viborita así de grande Una tira larga con mi plastilina Entonces voy a manipular, voy a manipular, voy a manipular De manera que me quede así Y voy a utilizar mi charola Y mis tijeras ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar Y la voy echando a mi charolita Pedazos pequeños Entonces Al utilizar mis tijeras ya saben Pinza, pulgar, índice, medio Ok, coloco como va Después de hacer mi tirita con la plastilina Con mucho cuidado voy a recortar Ustedes se pueden acomodar bien en su mesita Para que puedan hacer esta actividad ¿Sí? Entonces su tira de plastilina que hagan Es la que vamos a recortar Pedazos no muy grandes ¿Sí? Y entonces aquí estamos trabajando Tanto con nuestra plastilina Como en utilizar nuestras tijeras ¿Sí? Entonces hasta que terminemos bien Toda, toda nuestra Tira Acá se terminamos Acá se terminamos Muy bien Y nos quedaron De esta forma Nuestros pedacitos de plastilina ¿Correcto chicas? Esta sería la actividad del día de hoy En nuestra plastilina Recuerden que la vamos a volver a repetir El viernes ¿Sí chicos? Y pues bueno Eso es todo por el día de hoy En nuestra clase de español Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Pórtense bien Y yo espero verlos mañana chicos ¡Adiós!